No ha generado una noticia confirmada al respecto, pero que al menos es lo que se maneja cuanto la información al respecto. Te escucho. Sí, sí, te interrumpimos un segundo, ya volvemos contigo, pero lo que pasa es que esta imagen nos acaba de llegar. Esta imagen corresponde efectivamente a las orillas del lago Ranco. Son las primeras imágenes que obtenemos del lugar en donde capotó esta aeronave. Es un video corto, es un registro corto, pero que da cuenta de las personas que se encuentran allí en la orilla, de embarcaciones que se dirigen a un lugar que uno presume es la zona en donde habría capotado el helicóptero. Y de ser así y de tener esas referencias geográficas y visuales, sería muy cerca de la orilla. Exacto, lo que comentábamos hace un ratito también con el alcalde, muy cerca de tierra, digamos, de la orilla, ahí en el lago Ranco. Bueno, ojalá de alguna forma el hecho de que haya ocurrido en este punto, al menos la referencia que estamos teniendo, haya ayudado, ¿cierto?, a rescatar a estas personas y puedan estar mejor de salud. Eso es, entonces, viene a, uno va juntando los antecedentes que extraoficialmente se van conociendo, ¿no es verdad?, más allá de lo que le acabamos de mostrar, que es la información oficial que hasta el momento ha emanado por parte de Senapred, de que este accidente se habría producido muy cerca de la costa, lo que esa imagen podría venir a confirmar, y que las personas que iban a bordo, al menos tres de ellas, habrían alcanzado por sus propios medios de salir del helicóptero antes que éste se hundiera, y dada la cercanía que hay de la orilla, bueno, uno hace presumir que o salieron por sus propios medios, o, como hay mucha gente que está veraneando en el lugar, y es un lugar muy concurrido, y vemos que hay allí también algunas naves, alguien pudo haber prestado la ayuda y haber facilitado la salida al menos de tres de los cuatro ocupantes del helicóptero. Claro, de esa manera quizás agilizó un poco más esa ayuda ante la desesperación, ¿cierto?, de vivir este accidente ahí muy cerca de la orilla. ¿A dónde vamos ahora, Ramón? Al Palacio de la Moneda, porque...